¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Porque no puedo picar esta piedra Pues mira, me quedo los marcos Me quedo los marcos ¿Ya está? Hijos de puta Mira aquí Por favor Oye, hay que ser cutre Hay que ser cutre Que ni has quitado la marca de agua Ni has quitado la marca... Los pajarreal Los pajarreal, perdón Cansado de ser feo Cansado de ser feo Más pobre que una rata Y no tener donde caerte muerto Sea solo feo Con bienes raíces Mayichi ¿Qué tal aquí? Buenas ¿Qué pasa? Me han dicho por aquí que hay muchos caramales Joder, que no sé hablar, tío ¿Cajamales? Hay muchos cajamales por aquí ¿Cajales? Sí, sí, hay muchos por aquí He visto alguno Mírame Tú no te cortes y coge los cajales que quieras Vale, gracias Nada, hombre ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Vete a comer Vete a comer por ahí, pedazo de cerdo Vete a comer por ahí, pedazo de cerdo Es verdad Y yo insisto Si se le olvida Se le olvidó Si se le olvida Se le olvidó La foto Sí, sí, sí Yo lo siento Lo que hay Esta es mi trampa ¡Gilipollas! ¿Qué ha hecho? Tío, pensaba que se caía ¡Eh, tío! Vale, pues ahora lo cambio Voy a echar un vistazo A ver A casa de Auron A ver si A ver si ha puesto algo Un saludito desde América Dile Siete meses llenos de risas No sé qué estoy haciendo Me estoy poniendo nervioso Claro, ahora no puedo Claro, ahora no puedo coger el armario Ahora no puedo coger el armario Vale Vale Lo pienso Lo sigo pensando O pienso más Lo pienso Lo sigo pensando Vale, lo pienso Lo sigo pensando Lo sigo pensando Lo pienso más Lo pienso Lo sigo pensando Es cierto que lo pienso Sí, 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 sí. No. No, sí, 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 Sí! Hostia, me estoy mareando, ¿eh? Yo ya termino mi capítulo aquí. Hostia. Qué fuerte No te hacía yo tan patriota, ¿eh? Dormirás abajo, ¿no? Porque arriba España ¡Arriba España! No andaba en mi plan Por favor Dame diamante Vaya putísimo timing, loco ¿Qué miras? Pareciera que Dios no te dio habilidad motriz Y que los ojos que te puso son fake Pero me haces mis mañanas Saludos desde Guatemala Esto es increíble Hay un video de los niveles de poder de tus contadores Cara sonriendo con gafas de sol ¿Hay un video de los niveles de poder de los contadores? Me acabo de poner cachondo Muy cerdo Me van a matar ¿Qué mierdas es eso? ¡Joder! ¡Puta! A ver, cosas que hay que tirar Cosas que hay que tirar Mira, aquí hay algo de fuego Qué susto Me da un susto Me da un susto Me da un pequeño susto A ver Buah, me he agarrado con una mano a la escalera Increíble No sé si lo he hecho bien Pero creo que sí Hola Hola Por cierto Me gusta mucho tu zeta, Zorman Que lo sé ¡Aaah! ¿Ahora qué hago aquí? Por aquí y el salto El salto aquí Gracias Gracias pedazo de jugar Muchísimas gracias pedazo de guar Muchísimas gracias pedazo de guar Eres una pedazo de guar Sí, sí Te estoy hablando Eres una pedazo de guar Eres una pedazo de guar Sí, sí, sí Si preparamos bombas de humo ¿A ti te gustan mucho las bombas de humo? Joder ¿Quién le daría bombas de humo a ese hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias por ver el video.